Bueno, sin duda usted tiene dos sentimientos, se puede decir, mezclados, porque está en la parte dirigencial y en la parte del hincha, en la piel del hincha. ¿Cómo vivió el partido de ayer frente a Argentina? Pues con el nervio normal y con un poco de ansiedad, pero con el transcurrir de los minutos, yo creo que fue llegando la tranquilidad. Se hizo un buen partido, enfrentamos una de las mejores selecciones del mundo en calidad de local. Así es que en ese orden de ideas, pues, yo pienso que terminamos disfrutando el partido con un poquito de nervio, pero disfrutamos el partido y salimos muy contentos. Y en el sentimiento de hincha, ¿qué opina de la jugada, si se puede decir, polémica que hubo del penal que no le cobraron a Colombia? A ver, yo pienso que el problema era que si se pitaba el penal había que expulsar al jugador. Y se produce una posibilidad de que la jugada continúe, la llamada ley de ventaja, que termina pues con que el gol finalmente no entra. Pero ya finalmente son anécdotas del partido, el resultado no lo cambia nadie y pese a todo, pese a que tuvimos más opciones de gol que Argentina, que hemos podido ganar, el resultado, reitero, nos deja contentos. ¿Y cómo ven el futuro a la selección en esta Copa América y cuáles son, aparte, sus expectativas como dirigente o hincha, se puede decir? Pues con tranquilidad, yo creo que la selección no es inferior a sus 11 competidores, tampoco quiere decir que estamos sobrados y que vamos a ser campeones de la Copa América. Yo creo que hay que tener un término medio, hay que tener tranquilidad, seguir concentrado, seguir con humildad, luchando por llegar a la mayor instancia posible y ojalá la final. Pero serán los partidos obviamente los que nos dirán eso, pero creo que vamos realmente por un muy buen camino de redificación de esta selección Colombia. Claro, sin duda esto es un buen camino para clasificar nuevamente un mundial y así ese sería el fin del moño del logro de lo que se está haciendo, más que la Copa América, creo yo. Sí, claro. Nuestro objetivo primordial es volver a la Copa del Mundo, pero estando ya aquí en la Copa América y estando compitiendo en la Copa América tenemos que apuntar también a ganarla, ¿por qué no? Sabemos que es duro, que es difícil, pero creo que tenemos fútbol y tenemos todo el ánimo para pretenderlo por lo menos. Bueno, entonces quizás nos veamos en el Monumental. Ojalá, sería para nosotros realmente un enorme orgullo y una gran satisfacción el poder llegar a la final de esta Copa América, pero repito, todavía falta muchísimo camino por recorrer. Bueno, muchas gracias.